¿Quién es la dueña de esta hacienda? ¿Quién es Karen Oliva? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es ese gritadero, hombre? ¿Qué pasó, qué? Soy Katia Fernanda, la prometida de Israel, y vengo a hablar con usted de mujer. A mujer. ¿Ah, sí? Pues la única mujer que veo yo aquí, pues, soy yo. Pero, pues, dígame, ¿para qué soy buena? ¿Podemos hablar a solas? No, Karen Oliva no tiene nada de a qué avergonzarse. Así que si quiere hablar conmigo, va a ser delante de mis hombres. Bueno. Vengo a exigirle que se aleje de Israel. Usted solamente le está haciendo daño. ¿Daño yo? Pues si yo nada más lo arruñé un poquito, pero casi nada y nada que no le gustara a él, ¿eh? Escúcheme bien. Estoy tratando de mantener una postura decente para hablar con usted, pero me doy cuenta que no tiene ningún caso, ningún sentido. Es usted tan corriente que lo tiene embrujado con sus vulgaridades. ¿Qué le pasa a esta loca? Y di que fui considerada, que a la próxima te tumbo los dientes. Y más, lárgate de aquí antes de que rompa la promesa que le hice a Israel. Ay, ¿de qué promesa está hablando? ¿De qué habla? De que no te iba a poner una mano encima, pero tú viniste a encontrarme, ¿eh? Y a la próxima no respondo. ¿Sabe qué? Nada me sorprende de usted. Es una salvaje. ¿Salvaje? Pero así es como le gusta nada a Israel, ¿no? Porque él prefiere mi cama que la suya. Porque yo sí lo hago sentir, hombre. Escúcheme bien. Israel jamás se atrevería a tocarme. No se da cuenta. Yo soy una mujer decente. En cambio, usted es una mujer tan corriente y tan ordinaria. Entiéndalo bien. Mientras Israel pueda tenerme, usted solo será su amante. ¿Me escuchó? Viniste a encontrarme, princesita. No, suélteme. Está loca, déjeme. ¡Suélteme, no! ¡Ay, suélteme! ¡Suéltame, suélteme, maldita loca! ¡Ay, qué asco! Si sueles un poquito de lodo, hombre, no te va a hacer daño. ¡Ay, eres una salvaje, una orangutana! ¿Así? ¡Vuélveme a decir que soy una salvaje y una orangutana! ¡A ver, vuélvemelo a decir! ¡Ay, yo detente y basta! ¡Karen, basta! ¡Mi amor! ¡Mi amor, esta salvaje! ¡Ve lo que me hizo, ve cómo me dejó, me quería hacer daño, me quería lastimar! ¡Esa es mentira! Tú viniste a provocarme. Este problemita es tuyo. ¡Ay, ahora resulta que tú eres inocente, ¿no? ¡No! Pero Israel me conoce perfectamente. Y tú viniste a buscarme a mi casa. Así que me encontraste. ¡A ver, ya cálmense las dos! ¡No, me voy a calmar! ¿Sabes qué? ¿Por qué no le ves diciendo a tu mujercita la verdad? Karen, por favor, no hagas esto más grande. ¿De qué verdad está hablando Israel? ¡Que su matrimonio es una farsa! ¡Es un acuerdo entre sus dos familias! Israel y yo estábamos muy felices hasta que llegaron los interesados de tu familia y tú. ¡Mi amor! ¿Por qué te tardaste tanto? Eh, lo que pasa es que mis papás me entretuvieron con unas cosas de la hacienda. Pero ya estoy aquí, mi amor. ¿Tú qué estabas haciendo? Ay, pues terminamos de ordeñar las vacas y pues me vine a echar una vuelta para acá. Pues porque ya sabes, los trabajadores cuando no estamos hacen cada cosa. Sí, 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 mi amor. Israel, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí. Solamente es que... ¿Es que qué? ¿Me vas a decir qué pasa, sí o no? Sí, mi amor. Solamente que... Ay, no sé cómo decírtelo. Pues así nomás, como es y ya. Me tengo que casar con otra persona. ¿Qué? Sí, mi amor, pero no es lo que tú piensas. Mira, el día de hoy llegó una nueva familia a la hacienda. Y tú sabes que mis papás han tenido muchos problemas de dinero. Les llegó una mejor oferta. Ellos les van a pagar la deuda y yo me tengo que casar con la hija de los Arredondo. ¿Qué no? Tú estás bromeando, ¿verdad? No, 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 mi amor, pero no es lo que tú piensas, ¿sí? El trato es que yo me case con ella. Y ya que mis papás recuperen las tierras, yo me voy a poder divorciar, mi amor, y voy a estar contigo. ¿Qué? ¿Y mientras tanto yo qué? ¿Qué hago? ¿Me quedo sentadota, cruzada de brazos, mientras tú te casas con otra mujer y eres feliz con ella? Mientras tanto, tú y yo podemos seguir estando juntos, mi amor. Y ser felices como siempre hemos sido. Mi amor, solamente me tengo que casar con ella y después voy a estar contigo. Por favor, mi amor, seamos fuertes y hazlo por el amor que nos tenemos. No, es que yo no sé si puedes soportarlo, Isabel. Yo te amo con todo mi corazón, pero es que no me parece justo. Mi amor, mi amor, mi amor, hazlo por mí, ¿sí? Hazlo por mí y por todo el amor que tú y yo nos tenemos. Yo lo voy a hacer por el amor que le tengo a mi familia y que le tengo a mi hogar. Por favor, mi amor, hazlo. Está bien, pero me tienes que prometer una cosa, que no te le vas a acercar mucho a esa mujer y en cuanto termina la deuda con tus papás le vas a pedir el divorcio. De acuerdo. ¿De qué está hablando Israel? ¡Habla! Lo lamento mucho, Katia, pero eso es verdad. Mi papá hizo un arreglo sin que yo supiera con tu familia. Además, yo siempre he estado enamorado de Karen. Además, Karen siempre estuvo... Así es. Yo ya sabía todo desde el principio. Y si acepté, fue por el gran amor que nos tenemos Israel y yo. Pero ya se te acabó tu cuentito, princesita. ¡Eres un maldito! ¿Cómo se me ocurrió? Fue una idiota al tratar de defenderte, Israel. Pero ustedes dos son tal para cual tú y esta salvaje. Y por el compromiso, ni te preocupes, ya lo arruinaste todo. ¡Y tú no vas a ningún lado, Israel! Hay algo que tú no sabes. ¡Rafael! Venga para acá. A ver, Karen, ¿qué está pasando? ¡Pasa! Que esta princesita viene a hacerse la víctima. Pero esas lagrimitas son más falsas que los sentimientos que tiene por ti. A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Y qué tiene que ver Rafael en todo eso? ¡Se lo dices tú! ¡Se lo digo yo! ¡Eres una maldita! A ver, cálmense las dos. Y tú, Karen, dime de una buena vez de qué estás hablando. ¿Está bien? Te lo voy a decir yo. Pasa que esta mujercita, bueno, clase de mujer, quiero que sepas que es una arrastrada, que solamente se está aprovechando de la situación. No le hagas caso, Israel. Si esta mujer está inventando cosas para separarnos. ¿Separarlos? Bueno, pues si es que entre ustedes ya no hay nada. Esta mujercita se ha estado acostando con Rafael, mi capataz. Y fíjate que le ha dicho que se escapen, pero si Rafael no lo ha hecho, fue porque yo se lo pedí. No, no, Israel, no le creas nada. Si, eso no es verdad. Y tú, mugroso, no vas a decir nada. Ahora soy un mugroso. Hace rato era el amor de tu vida. Mi amor, me moría de ganas de verte. Ya estaba harta de estar con el aburrido del Israel, hablando de sus tierras, de negocios y de todo esto. Pues sí, mi chula, pero usted estuvo de acuerdo con ese trato. No nos queda más que aguantarnos y esperar a que todo esto termine para poder estar juntos como lo deseamos. Ay, pues sí, ya sé, Rafael, pero ya estoy harta. Estoy harta de tener que estar soportando a Israel y todo por el trato que hizo con mis papás. ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¿Y si nos escapamos? ¿Cómo así, mi chula? No, usted sabe que yo no puedo hacer esto. Este es mi hogar. Además, ¿cuándo nos vamos a ir, pues? Pues no sé. Mira, no sé, pero eso no es lo importante, ¿sí? Yo tengo un dinerito y con eso nos podemos ir de la ciudad y pensar una nueva vida. Si nos quedamos aquí, mis papás jamás nos van a dejar ser felices. No, pues sí suena bien, pero yo creo que las cosas no se deben hacer así. Haga las cosas como una mujercita. No sé, hable con sus papás o con el mismito Israel para que todo esto acabe de una vez. Tengo un plan. Ah, sí. Esa carita me da miedo, mi chula. Ay, mira, voy a buscar a esa tal Karen Oliva. La voy a enfrentar y la voy a poner en su lugar. La haré sentir culpable de la situación. Me encargaré que Israel llegue al lugar. Y bueno, quedaré yo como una víctima. Y después de eso tendré todo el derecho de terminar con todo esto. ¿Estás segura, mi chula? Por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Lo que está diciendo es verdad. Bueno, sí, Israel, sí. Lo mejor es que sepas de una vez la verdad, ¿sí? Yo nunca he sentido nada por ti. Y tú tampoco por mí, ¿sí? Todo esto fue obra de nuestros padres. Así es, mi amor. La princesita resultó ser una pichita. Pero pues bueno, creo que ya llegó el momento de... que te largues de mis tierras ahora mismo. Pero como vas... Y bueno, al final de cuentas, todo salió como esperábamos. Nosotros no hicimos nada, mi amor. Ella lo hizo solita. Tienes razón. Y me encanta que seas tan bravo y que tengas ese carácter tan fuerte que tan mal me pone. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué tanto? Ay, muchísimo. El amor verdadero podrá siempre contra cualquier adversidad. Se necesita de un fuerte carácter y un gran temple para salir adelante y al final, tomar para siempre de la mano a tu verdadero amor. Y bueno, ese es un maestro. ¡Suscríbete al canal! Gracias.